En las últimas horas, el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha dicho que los que han opinado, los que han, los retractores del Código Penal que traía en vigencia este 10 de noviembre, no saben nada del derecho penal, que inclusive nunca han procurado. Mire, yo estoy de acuerdo en que muchos de los sectores que se han pronunciado no precisamente son sectores penalistas, sin embargo, hay que ser un poco coherentes al pensar que es una herramienta que se construye por abogados penalistas, pero se le aplica a la sociedad que no son abogados penalistas. Lo que significa es que todos podemos opinar sobre la ley, podemos opinar si realmente lo que vemos en ella es adecuado, es real, es funcional. Yo creo que el Congreso Nacional tiene sus criterios en función de lo que deben proponer para el Código, sin embargo, yo creo que hay que escuchar los diferentes sectores. Esos sectores ya fueron escuchados, según Denis Castro había, en su momento van a opinar de lo ya opinado, ¿por qué ya cuando está creada la ley quieren volver a opinar? ¿Ya opinaron? Bueno, es que ese es el punto. Mire, en Honduras tenemos un gran problema, lo que se discute, lo que se aprueba y lo que se publica, y eso no es un problema del Código Penal, es un problema de todas las leyes con las que trabajamos. Entonces, yo creo que el primer conflicto ha sido que lo que se publicó no es precisamente lo que se discutió en mesas de trabajo desde 2013 a 2014. Yo creo que el Congreso Nacional y las instituciones del Estado están para brindar respuesta al pueblo hondureño. Y si el pueblo hondureño no está conforme con una determinación que marcará la estructura legal penal del país, yo creo que hay que escucharlo. Y más que escucharlo, incorporar algunas de las opiniones que se puedan vertir. Ahora, esto no es estar hablando de negros y blancos, esto es hablar de grises. ¿Qué cosas que se están proponiendo desde los diferentes sectores sí pueden funcionar en el Código y qué cosas no? Entonces, yo creo que hay que ser un poco abiertos y no solo escuchar, ver propuestas y tomar decisiones conjuntas. Cuando yo esté reformado estos 29 artículos que estaría opinando la Corte Suprema de Justicia, ¿van a volver a opinar? Pues mire, yo esperaría que la opinión de la Corte Suprema de Justicia pase también por mesas de trabajo, donde el Congreso Nacional convoque a los diferentes sectores. Mire, la ASJ ha hecho una propuesta de reforma al Código, la misma Corte Suprema va a hacer la suya, el CNA pues ha dicho no lo aprobemos, pero dentro de su no aprobación tienen una valoración de los artículos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es construir en conjunto todos. ¿Qué es lo que realmente queremos como pueblo hondureño a nivel de penas? Y bueno, teníamos una discusión, no solamente la penalidad, sino el tema procesal penal, que son dos tipos de cosas diferentes. El Código Penal habla de penas, el Código Procesal Penal habla de cómo aplicar el proceso penal para determinar la pena. Entonces, yo creo que las dos cosas deben verse de manera que tenga coherencia y que los sectores que han estado en oposición del Código, que en lo personal yo pienso que es un código bueno, novedoso, que tiene cosas que pueden funcionar, pero que hay cosas que hay que mejorar. Y ese es el objetivo, mejoremos lo que no estamos conformes y tengamos un código bueno. Bajo su experiencia, bajo su conocimiento, ¿en qué momento debe de ingresar la reforma? ¿En el trayecto de los seis meses que está pidiendo la Corte Suprema de Justicia o cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal? Mire, eso depende de lo que plantea el Congreso Nacional. Por ejemplo, el Código Vigente tuvo dos años de vacate y un ley en el 82 y entró en vigencia en el 84, 85. Entonces, al final podemos determinar si hacer las reformas antes de que entre en vigencia. Hay otros sectores jurídicos del país que consideran que no se pueden hacer reformas si no tiene por lo menos un día de vigencia. Entonces, yo creo que la determinación viene a través del Congreso. Si la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala de lo constitucional y de su pleno, han determinado que se pueden hacer reformas antes de que entre en vigencia, yo creo que no sería un problema. Hay que torcer la ley, no importa todo. Hay que torcer la ley con tal de que entre en vigencia con las reformas, no que entre en vigencia conforme a derechos. Mire, no es tema de torcer la ley, es tema de que, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la capacidad de interpretar la Constitución y aplicar normativa o acciones de frente a lo que consideran ellos en su interpretación de la Constitución. Si la sala de lo constitucional, a través de la Corte, está diciendo, reformemos los antes de que entre en vigencia, judíicamente ellos han encontrado la razón por la que se puede hacer. Ahora, entre en vigencia o no entre en vigencia, sí hay que revisar el código. Será hoy, será mañana, será después de un año, pero el código debe ser revisado porque en Honduras estamos sufriendo conflictos que no precisamente están dando beneficio al pueblo hondureño y quienes los están cometiendo no están recibiendo la penalidad. Tampoco estamos diciendo que todo se debe solucionar por procesos penales, porque realmente debe haber todo un proceso preventivo para evitar que el funcionario público sea corrupto, para evitar que el narcotraficante siga traficando droga. Y hay toda una estructura preventiva que debe trabajar, pero si eso no funciona, el Código Penal debe dar respuesta. Entonces, hay que trabajar todos, hay que sentarnos en la mesa y hay que llegar a un acuerdo. Si al final del camino se va a entrar en vigencia con este mismo código, no podemos decir que no hubo la oportunidad de reformarlo. Usted me dice que la Corte Suprema tiene facultades para interpretar leyes. ¿No es el Congreso? ¿No es facultades del Congreso? No, el Congreso está diseñado para construir leyes y reformar leyes. Pero las diferentes salas que tiene la Corte Suprema de Justicia están diseñadas para la interpretación y aplicación de leyes también. Entonces, veamos el caso de la reelección en Honduras. ¿Quién falla para que haya reelección en Honduras? La sala de lo constitucional. Y precisamente ese fallo va en contra de la Constitución de la República, pero permitió reelección. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia tienen la potestad de poder determinar cómo aplicar ciertas leyes. Entonces, veamos una cosa, el Código Penal que está por entrar en vigencia ya es un código que está publicado, lo que lo convierte en un código oficial. Que no ha entrado en vigencia es otro tema, pero desde el momento que está publicado en la Gaceta ya es un código que está disponible para la población. Entonces, ¿qué es lo que se puede determinar en ese análisis? De que como ya está publicado y ya es ley, puede ser reformado. Usted me está diciendo que la Corte interpretó los artículos constitucionales para la reelección. ¿En qué estatus de la Carta Malna estás a reforma? Porque lo que yo tengo entendido es que la Corte dijo, sí se puede hablar de la reelección, pero no habló. Es correcto, es correctamente. Miren, cuando se pusieron los amparos por el tema de hablar de la Constitución, la Sala de lo Constitucional emitió un dictamen diciendo, no vamos a penalizar que se hable de reelección. Que los políticos le dieron vuelta y dijeron, habilitaron la reelección, dos puntos y aparte. Pero ese dictamen emitido por la Sala de lo Constitucional es lo que abrió la puerta para que tengamos reelección. Mal aplicado, sí. Que es inconstitucional, sí. Pero lo que estamos diciendo es que las salas de la Corte Suprema de Justicia tienen la facultad de poder opinar y generar pensamiento y opinión de algunos temas. Entonces, al final del camino, tuvimos una reelección, sí, ilegal, sí. Porque no se trastocó la Constitución de la República, pero existió. Entonces, bajo esos preceptos, tenemos que entender que la Sala de lo Constitucional hace una recomendación del Código. La Corte Suprema de Justicia en pleno dice, reformemos 29 artículos. Y bajo el concepto claro de que desde el momento que el Código Penal fue publicado en la Gaceta, ya es ley. Que esté de vacaciones no significa que no es ley. Ya es ley. Puede ser reformado. ¿Es ley el Código Penal el siguiente? ¿El que está bien vigente? ¿Es ley ahorita? Sí, ya es ley porque ya está publicado en la Gaceta. Entonces, lo que no es entrado en vigencia para aplicarlo, pero ya es ley. Entonces, la Vacation Legisl lo que permite es darle tiempo de salida al Código vigente para empezar a aplicar el otro y ahí usted debe aplicar capacitaciones a jueces, capacitaciones a fiscales, a abogados privados de cómo funciona el nuevo Código. Para eso el Vacation Legisl. No es que no está vigente. Ya está vigente. Ya es ley. Ya está en la Gaceta. Ya está publicado. Que empieza a funcionar en tal fecha, sí. Pero desde el momento que esté en la Gaceta y es ley, puede ser reformado. Entonces, los que están privados de libertad y van a gastar privados de libertad por seis meses más, por capricho de algunos sectores de la sociedad civil, de que se hagan otra reforma, eso es una realidad. Pero mire, yo estaba escuchando a algunos abogados penalistas que trabajaron en la construcción de este código y ellos mencionaban un dato interesante. Ya pueden hacer mención del nuevo código aunque no haya entrado en vigencia porque ya fue publicado en Gaceta. Entonces, yo creo que aquí juega un rol también las defensas de las personas, también los acusadores de las personas. Lo que hay que tener en cuenta es que si ya está publicado en la Gaceta, ya es ley. Que no ha entrado en vigencia dos puntos aparte, pero es ley. Entonces, como es ley de Estado, puede ser reformado.